Estamos reunidos varios alcaldes, secretarios de gobierno, inspectores de policía, líderes y lideresas de la comunidad, hablando del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Un código que es muy joven, lleva cinco años, y se está hablando desde las experiencias a nivel nacional. Tienen expertos a nivel nacional para poder evaluar en estos cinco años esas mejores prácticas que podemos colocar a disposición de la costa pacífica nariñense. El trabajo del código, más que multas, como siempre trata de enfocarse, tiene un tinte de educación, un tinte de pedagogía, unos principios rectores muy fuertes frente a la conciliación, frente al fortalecimiento de valores, y que entre todos podamos construir seguridad y paz en la región. Es un honor ser policía. Con el ánimo de socializar el proceso que hemos llevado a cabo, que se llama Guía Nacional de Convivencia Ciudadana, queremos que podamos diferenciar el tema de la convivencia ciudadana al tema de la seguridad, poder rescatar esos buenos comportamientos en comunidad que existen en este municipio y en todo Colombia, y también revisar aquellos comportamientos que no son adecuados, que no van conforme con la convivencia ciudadana, poder tener claridad y tener motivaciones para actuar correctamente, no solamente para el beneficio de nosotros, sino también de nuestra comunidad. María Emilsen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital